Bueno chicos, ya estamos aquí en el tutorial de cómo instalar las texturas remaster del patapón 3 para que se vea en HD y bien bonito, claro, sí, obvio. Primero que nada voy a pasar a dar créditos a todas las personas que hacen posible esto, ya que pues se lo merecen, están haciendo un gran esfuerzo porque nosotros tengamos nuestro pinche patapón así bien precioso, bien hermoso. Ahorita les voy a enseñar cómo instalarlo. Primero que nada, aquí, esta es la página donde lo van a descargar, lo creó el señor Walzohibi, Walzohibi, aquí está la demás gente. Ah, y aquí tiene un pequeño este tutorial para, por si no lo entiendes, el mío. Ok, aquí también da créditos, ahorita vamos a dar los créditos a las demás personas. Wosek, Wosek muchos no lo conocerán, pero también es otro modder de patapón. Shock Turtle también es otro modder de patapón. Mitsuki Harune no encontré información de este usuario, pero pues también créditos a esas personas. Fabio Rex, tampoco encontré información acerca de él o de ella. Heaven Artist 2006, este sí encontré cositas, así que bueno, vamos. Les voy a dejar su canal de cada uno de ellos en la descripción para que les vayan a agradecer, para que vean su contenido y todo eso. Este es Wosek, este es su canal. Estoy suscribido, estoy suscrito. Heaven Artist, el man que sale aquí abajito. También se los voy a dejar en la descripción. También tiene DeviantArt, este chavo. Hace dibujitos muy bonitos. Este de aquí. Shock Turtle, este men está también en el servidor de Discord. Y para mí también este güey es como que parte de la trinidad sagrada de los modders. ¿Saben? Aquí está Marewix o Wosek. El señor Shock Turtle. Ese es su video del señor Walzogibi, que muestra el Patapón 3 como si fuera un remaster a 4K a 60 FPS. Que también muchos me preguntan eso, ¿cómo ponerlo a 60 FPS? Pues bueno, aquí tenemos un parche que Madwig hizo. Ese parche se los voy a dejar en la descripción. Pero el link para que ustedes vayan al canal de Madwig a copiarlo de ahí. Ya que pues es una creación de él y tenemos que darle créditos a él. Digamos que yo soy el puente para que ustedes conozcan estas cosas. ¿Vale? Y pues obviamente tenemos al señor Madwig. Madwig todopoderoso. Este hermoso bebé. Aquí también. Aquí está, miren. Es más, sacó una tercera versión del parche. ¿What the fuck? Bueno. Ahorita vemos qué onda con el parche. Pero bueno, vamos a necesitar el parche este de acá y pues las texturas en HD del señor Waltzogibi. Muy bien. Para mis amiguitos de Android es también muy sencillo. Primero que nada se van a meter a la página que les descripción. Sácate de aquí. Este. Aquí vamos a tener que darle. Para poder descargarlo desde Android vamos a tener que darle aquí. En el nombre de la persona de Waltzogibi. Posteriormente vamos a ir aquí donde dice patapón 3 textures. Nos va a cargar esta página como en escritorio. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle aquí donde dice clone or download. Y vamos a darle en download zip. Ya nos va a decir que se está descargando y vamos a esperar a que se descargue. Una vez que ya se haya descargado el archivo, nos va a dejar un archivo comprimido. Este archivo comprimido lo vamos a descomprimir. Vamos a darle aquí en... En este descomprimir. ¿Dónde está descomprimir? Extraerá. Vamos a darle en elegir ruta actual. Para que aquí mismo se extraiga la carpetita. Está más sencillito tenerlo al ladito. Esto lo estoy haciendo desde la carpeta PSP. Lo mismo. Para esto les recomiendo que vean el tutorial de la guía definitiva para Android. Por favor. La guía definitiva para Android y la guía de cómo instalar texturas. Ahora, nos va a generar esta carpetita de aquí. Esta carpetita. Este... Lo que está dentro de ella. Todo. Absolutamente todo. Tenemos que copiarlo. Fuck. ¿Qué pedo? No. ¿Qué hice? Ok. Abrí el archivo texturas. Vamos a copiarlo todo. Copiar. Y esto de aquí. Lo que tenemos que hacer es que en la carpeta texturas. En el patapón. Aquí vamos a pegarlo. Ahora. Si tú ya tienes texturas puestas. Probablemente no las cargue. ¿Por qué? Porque es otro archivo de configuraciones el que trae este... Este... Este paquete de texturas. Entonces lo que tú tendrías que hacer es editar ese archivo de configuraciones. Para que cargue también tus texturas. What the fuck? Ahí los está este... Copiando. Como que se me dio esa pendeja. Pero listo. Ahí está. Ahí está. Ahí está el archivo de texturas.ini. Te digo. Si tú tienes ya texturas ahí y también quieres que se muestren. Tendrías que editar este archivo. ¿Cómo editas el archivo? Bueno. Eso ya te enseñé a hacerlo. En el este... En el tutorial de cómo instalar texturas. Así que ve a verlo. Ahora vamos a pasar al juego para ver si cargó las texturas en HD. Ok. Para esta parte del video en teoría también tendría que decirles que instalaran el chat de los 60 FPS. Ese chat lo van a encontrar en la descripción en el canal de MadWig. También ya les enseñé cómo instalar chats. Yo no lo voy a instalar porque si lo grabo mientras el juego está a 60 FPS. Pues va a ir muy lento y pues no esté... No... No quiero que se lleven una mala impresión. Por así decirlo. Entonces primero que nada recuerda que tienes que tener activado esto de acá. El reemplazo de texturas. Va. Vamos a cargar el juego. Y como ven ahí ya están las texturas HD. La fuente como ven ya es diferente. Vamos a ponerlo en inglés. La fuente es diferente. Ahora vamos a ver más cositas. Se ve muy bien la verdad. En teléfono se ve muy bien. También cambian la fuente de los consejos. Los consejos no. Se siguen viendo tal cual. La guarida por completo es diferente. Como ven a mí sí me enlentece mucho aparte porque tengo unas cositas acá. El juego se ve súper genial. Así. La verdad es que mis respetos a estas personas. Vamos a darle en regreso con buffer. Buffer rápido. Y otra cosita también es que jueguen con estas configuraciones para que su patapón se vea súper chingoncísimo. Pero si tienes un teléfono malo o un dispositivo muy bueno pues entonces te recomiendo que no instales estas texturas. Porque yo tengo un Moto G5 Plus. Es un gama media. Y como ven se está valentando muy cabroncísimo. Vamos a ver si lo que acabo de hacer lo arreglo. Un poquito aunque sea. No. Como ven este. Aquí están las texturas en HD. Yo no las uso en Android por lo mismo. Si se ven perroncísimas. Vean nada más. Voy a quitar el audio. Se ven perroncísimas. Aquí. Aquí al parecer va bien. Ok. Cosas que cambian. Pues es este Chin. Un poquito Khan. Lo malo que Khan no se ve en el juego así. Pero aquí si se ve chingón. Este. Tenemos también aquí la máscara de Tondenga. Tenemos la máscara de Yarida. Tenemos el escudo de demonios en HD también. Tenemos la máscara de Yumiyacha. Tenemos la máscara de Hams también. Pero no está puesta por aquí. La de Warak. También la tenemos en HD. Y unas armas por ahí que también están en HD. A Arkomung. Y a Destrobo. Pero Destrobo creo que lo tengo como lobo rabioso. Bueno vamos a ver. También unos jefes están en HD. Así que gracias maldito carro. Todo el pinche día no pasan. Va lento. Ahora imagínense si le hubiera puesto el parche de los 60 FPS. Vamos a jugar un Dodonga para que watchen. También es este. Por ejemplo. Esta. Las armas. Están en HD. Algunas. Les digo. No todas las texturas están en HD. Este. Tienen que estar checando. Para que vean si las personas han actualizado el paquete. Para ver si han agregado más o menos texturas. Entonces ahí. Están checando. Esa página. Como ven la parte de abajo también. Oh. Se ve hermosa. La parte de los comandos. La víbora de la fiebre también. O el gusanito. No sé cómo le digan ustedes. Tenemos un hermoso Dodonga bebé. En HD. Y bueno. Así estaría esta onda. No todas las texturas están en HD. Les aviso. Sería cuestión de que ustedes. Estuvieran checando la página de estas personas. El GitHub. Para que vean. Cuando se han actualizado otra vez las texturas. Y todo eso. El parche de los 100 FPS. Es un chat. Que se los voy a dejar en la descripción. Que fue creado por Madwig. Así que. Vayan a su canal. Y de ahí lo descargan. Y pues lo ponen para. Para Android. ¿Por qué no enseñas cómo? Porque eso ya le enseñé. En un tutorial. Entonces. Chequen primero esos tutoriales. Antes de ver este. Bueno. Espero que les haya gustado. Denle like. Comenten. Y suscríbanse. Compártanlo con ustedes. Si les gustó. Yo soy Montik. Y nos vemos en un próximo video. Sin menos lag. Que bonito. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video. Y nos vemos en un próximo video.